Y la canción se llama Ina Rob Bañero Yeah, aquí con qué dice Filsson, el selecta La Progreso Nacional En donde soy Radio Guaraches Desengane a Spall Ay Suenalo, 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 suenalo Suenalo, 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 suenalo El selecta Suenalo, sueno, no lo pueden ya acabar mi chem injection Quija reggae, música, callejero, que se siente Suenalo, suenalo, sueno, sueno, suene ya por todo el continente Divin amor, bañero, callejero, que se siente Suenalo, sueno, no lo puede ya acabar mi chem injection Quija revertida en mi diaria presente Suenalo, sueno, 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 suena por todo el continente Divin amor, bañero, callejero, que se siente Tírame una anima excelente Clásical es zaila con la cura Tocine hecho real y perfecta Sentimiento y experiencia en la mente perfecta Y qué es lo que está sonando Mira cómo un poliquista se va y separeando Reggae rock pero está contagiando Hip country que dice conectando Danza la tienda de que suena para mi Hemide Como en Jamaica lo hacían la vieja escuela se siente seguro Tú lo que selecta súbela y pone la vida Se tiene a rub and up callejero que se siente Danza la tienda de que suena para mi Hemide Como en Jamaica lo hacían la vieja escuela se siente Tú lo que selecta súbela y pone la vida Reggae hip hop in a mi station presente Suena lo que no, no puede ya parar mi gente Is a rebel, esa vida diaria presente Sube lo que suena ya por todo el continente In a rubanero callejero que se siente Suena lo que no, no puede ya parar mi gente Is a rebel, esa vida diaria presente Sube lo que suena ya por todo el continente Huele excelente Y suena la pieza Y cada vez que sube la guayana mi celesta Musica lenta Unidad, conciencia, corazón y mucha fuerza Para que lo sientas muy dentro de ti Sobre Stary Jim te lo vino a compartir Todo el sentimiento déjalo salir Llénate de fuerza como Leona rugir Para que lo sientas muy dentro de ti Sobre Stary Jim te lo vino a compartir Todo el sentimiento déjalo salir Todo el sentimiento déjalo salir Llénate de fuerza como Leona rugir Que dice Staryl o el que trae la fiesta eterna Wey si se nos da la luz Que dice sacala al invierno Volviendo a las raíces en esta época moderna Tomando las fronteras creamos unidad eterna Y suena sugi la clash para mi gente presente Que dice OneLex electa a todo el protegente Y es la poderosa descolido más la audiencia Solo escucha, piensa, baila, siente Si no se siente Suena lo que no lo puede ya parar mi gente It's a Raven Sound It's a Raven Sound Sube lo que suena ya por todo el continente Dinero a vallero, callejero, que se siente Suena lo que no lo puede ya parar mi gente It's a Raven Sound ¿Dónde está? Sube lo que suena ya por todo el continente Radio Guarache presente Pumta, 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 pumta ¡pumta, pumta, 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 pumta! Yohoohohoia yohoo Ya regresamos Radio Guarache sinnamel mes fuego Ni ARRAIE Refétemos al nombre la rola a mi buen que dice Esa canción se llama In Arobañero Y in Arobañero Es así como haciendo, aloción al in a Roba Dove Style Ya In Arobañero Pero también haciendo aloción a mi barrio, a mi Ay, la San Felipe. A mi idioma. Cómo no, cómo no. Oye, qué buena rolita.